Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Modas Nancy, Diseño, Desarrollo y Confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para ucraniano que acabó con la vida de ciudadana rusa. El acusado del execrable hecho asegura que el espíritu de la ayahuasca le obligó a eliminarla porque se trataba de un espíritu maligno. Sujeto fue internado en el penal de Yurimaguas. Iracunda, mujer, arranca parte de la oreja a su hija. Sucedió en la localidad de José Olaya, zona del Alto Viabo, provincia de Bellavista. Ronderos auxiliaron a la menor. Madre de los hijos de ex consejero regional Roger Tananta Macedo denuncia que desde el año 2015 no les ha pasado la pensión alimenticia a sus hijos. Asegura que manipuló a uno de sus vástagos a quien le hizo firmar un papel en blanco que luego apareció como si la deuda estaría pagada. Tarapoto, ciudad de las palmeras y una de las principales de la región San Martín, inició la celebración de los 242 años de fundación española con la elección de sus reinas. Entre críticas y expectativas, debido al corto tiempo de la organización, la actividad se desarrolló en la plaza mayor de nuestra ciudad. Tras constantes accidentes en carretera Fernando Belaúnde Terry, frente a Cacatachi, pobladores y autoridades inician gestión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la colocación de rompemuelles. Un grupo de ciudadanos venezolanos que residen en Tarapoto participó este domingo de una vigilia para levantar su voz de protesta en contra de la violación de derechos humanos propiciadas por Nicolás Maduro, quien detenta el poder en Venezuela. Policía de Cacatachi realiza operativos en vía nacional con la finalidad de identificar celulares reportados como robados. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Quirón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Quirón Alfonso Ugarte Injuf Via�� La fecha es de la zona de laIL Quirón Alfonso in Tarapoto